Buenos días preciosuras Bueno, ya estamos a miércoles y nos acabamos de levantar como se puede ver por mis pintas Más le he preparado un biberón y le he dado unas galletas pero no quiere beberse el biberón pero bueno, ya se lo beberá cuando quiera Yo me estoy preparando un café con leche y estoy llamando acá para ver si me dan visita para mi doctor porque me parece que también me estoy resfriando y que llevo dos días con un dolor de muela horrible pero horrible, eh y a ver si me dan visita para hoy y al menos me mandan antibiótico o algo pero no lo cojo, o sea que tendré que seguir intentándolo y ahora por la mañana, no sé, a lo mejor quedo con mi hermana que vamos a ir a andar pero tampoco saqué horas sin que... y bueno, ahora me voy a tomar el café con leche y me pondré a recoger el pizito porque está... tengo un comedor que para qué es que para qué pero bueno, teniendo niños ya se sabe que es algo muy normal y Maya me la está liando como siempre, para no variar y bueno, me voy a tomar el café con leche y Mal me ha tirado todos los cubiertos suyos bueno, ya he salido del cap, voy dirección para casa bueno, he salido del cap y he ido a comprar unos folios blancos porque... como he quedado con mi hermana para ir a dar un paseo así voy entregando currículums y bueno, en el cap más que nada me ha recetado antibióticos y analgésicos así que... me lo he dicho, voy para casa imprimo currículums no sé si tomarme un café con leche o agua si me espabilo porque estoy claro, esta noche encima no he dormido casi nada así que bueno, las contaré a ver bueno, estamos aquí enfrente de la playa y la verdad que se está de maravilla mira, Tamara, esto es vida ¿es? Marc maravilloso Marc, aguanta, corre mire hola precioso te está poniendo las botas, comiendo ganchitos ¿eh? Zeus Cucu que bien estás tú ahí, ¿eh, bichito? sí llama a la tata tata oh Marc bueno, es que al final me ha tocado salir corriendo detrás de Marc porque se ha ido para la piscina esa que hay allí es una piscina bueno, como una piscina una fuente una fuente, piscina, yo mismo y me ha tocado salir corriendo detrás de él porque, y al final lo siento en el carro porque digo, al final se cae y aquí está mi hermana hola comiendo doritos mi sobrinito, comiendo gosanitos ¿qué tal, Tamara? bien me he quedado sin batería no he podido grabar ¿no has podido grabar? pues, tía hay que salir prevenida y bueno ah, una cosa viernes no grabaré porque mañana por la tarde ya viene hijo de Iván así que no grabaré el viernes no por nada si no por... ¿por qué no? no por nada porque si no no, ¿por qué no? porque a ver no es mi hijo y no voy a grabar yo alguien que no... y es menor de edad y no... no voy a grabar a alguien si no tengo permiso de sus padres y que ni eso así que... y bueno voy a ver si acabamos de tomarnos la Coca-Cola y a ver qué hacemos ya estamos en casa Mar se ha quedado dormido por el camino son las una y media así que me esperaré a que él se despierte para comer con él y de mientras pues estoy echando currículums por internet porque no sé qué pasa que con la impresora no hay manera de imprimir currículums no sé si es porque tiene poca tinta o qué pero... no hay manera entonces voy a seguir echando currículums por internet mientras Mark duerme y una vez ya se despierte entonces comeremos y a ver... bueno me parece a mí que este es nuestro plan de tarde de hoy estamos viendo la tele un ratito y estoy subiendo el vídeo del cumpleaños de Mark y... Mark está jugando y me parece a mí que ese va a ser nuestro plan de esta tarde no me apetece hacer nada como he estado dos días que no he estado muy bien con lo de la muela y no he podido descansar hoy estoy... agotada pero bueno... a ver... a ver cómo va la tarde bueno... sé que este vídeo va a ser muy cortito el de hoy pero... no me lo he hecho gran cosa así que voy a despedir aquí el vídeo de hoy más... se ha quedado dormido ahora mismo voy a aprovechar y me voy a duchar y... Iván ya está a punto de llegar así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós buenos días bueno... hoy no iba a grabar en teoría pero como el vídeo de ayer fue muy cortito pues lo que haré grabo hoy porque hoy tampoco podré grabar todo el día todo el día porque para ya a las cuatro y media, cinco llegará Iván con su hijo y como dije ayer eh... estando su hijo aquí no voy a grabar eh... así que... cogeré lo poquito que grabé hoy más lo poquito que grabé ayer y lo pondré en un mismo vídeo como veis estoy liada haciendo faena porque lo que tengo muy claro prefiero dejarme la faena hecha hoy y así en estos días que Iván tiene puente pues poder disfrutar en familia y... y básicamente eso no me quiero estar todo el puente matándome a hacer faena no prefiero hacerlo hoy sí que es verdad que la habitación donde tenemos todas las cajas y todo en cuanto llegue Iván nos meteremos los dos a meterle caña en esa habitación porque sí que es verdad que esa habitación tengo pensado a ver esa habitación más dormirá en esa habitación cuando sea más grande porque ahora no me fío de que duerma allí porque tiene ventana y como os enseñé en la habitación donde duerma ahora ahí de momento se quedará entonces queremos despejar esa habitación más que nada pues como estos días está aquí hijo de Iván pues que pueda dormir en esa habitación lo que sí que yo estoy haciendo toda la faena y en cuanto acabe hacer el comedor lo tomo recogido cocina, bate, baño habitaciones me liaré con el balcón cerrado que ese sí que lo haré yo pero en cuanto llegue Iván nos liaremos con la otra habitación porque es que sola no mataba a lo demasiado así que lo dicho voy a grabar hoy al final para que el vídeo de allí no quede tan cortito y bueno voy a ver si sigo haciendo la cocina y me meteré a hacer el baño bueno me voy a poner a hacer ya la la comida que para comer voy a hacer hamburguesa y bueno tengo casi todo hecho del baño solo podía hacer una parte más que en cuanto a alguien esto que ha entrado al baño se ha pensado que le iba a duchar ya y se ha puesto a llorar no sé porque le tiene tanto pánico y es que le encantaba bañarse y ahora pues le tiene pánico no lo sé pero bueno voy a ver si me lío hacer la comida y en cuanto acabemos de comer dormiría más la siesta para poder continuar con la faena bueno Marl está ya dormido se ha quedado dormido apenas ha querido comer está de verdad que con la comida me tiene loca y bueno no tengo leche aquí abierta bueno y eso que está dormido me voy a tomar un café con leche sentada en el sofá viendo un ratito la tele que es el único rato así que tengo para poderme tomar el café tranquila y me pondré a seguir con la faena que ahora también me acaba de llamar Iván y diciéndome que ya han dicho por las noticias y todo que donde vive su hijo casi en Barcelona pues que de vuelta de Barcelona aquí hay muchísima caravana así que no sabemos a qué hora va a llegar Iván y tenemos que ir a comprar tenemos que hacer muchísimas cosas pero bueno hay que tomarse las cosas con calma porque si no uno mismo se vuelve locos y tanto estrés y bueno voy a ver si me tomo el café con leche y si continúo con la faena pero de verdad que me estoy pegando un tute hoy que ya la hora que es ya estoy cansada todavía sigo así con un poco de dolor de muela estoy con el antibiótico y a ver si me hace efecto pero bueno esta noche sí que es verdad que he podido dormir algo mejor pero durante el día me va doliendo pero bueno seguiremos con el antibiótico y ya está y lo dicho me voy a tomar un café bueno ya tengo la faena hecha me he duchado aprovechando que me he estado durmiendo y ahora no sé si muy rápido he dicho yo que quería planchar porque me parece que no tengo agua destilada así que planchar me parece que tendré que dejar para más tarde para cuando lleguemos de comprar así compro el agua destilada pero bueno me voy a liar ahora con el balcón Iván ya está de camino a buscar a su hijo así que como habéis visto me voy a sentar para explicaros porque ya como habéis visto no hemos hecho nada del otro mundo ya dije que este vídeo iba a ser cortito porque básicamente me he liado a hacer faena para estos días no tener que matarme y no he hecho gran cosa así que bueno ahora me liaré con el balcón y cerraré ya aquí el vídeo de hoy porque como Iván ya está yendo supongo que ya habrá llegado donde es su hijo y ahora vendrán para acá y bueno les pediré el vídeo lo más seguro el lunes que es día de la mona así que grabaré porque su hijo ya su hijo se va el domingo entonces el lunes sí que podré grabar y nada eso es todo así que me despido nos vemos en el siguiente vídeo si os gusta darle like y suscribiros si no estáis suscritos adiós no 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 no